Este 8 de marzo conmemoramos el orgullo, la memoria y la resistencia de nosotras las mujeres. Cuando nos referimos a nosotras, hablamos de las trans, de las heterosexuales, lesbianas, fracas, gordas, negras, blancas, pobres, religiosas, con diversidad funcional, trabajadoras y cualquier otra distinción que forme parte de nosotras, de nuestro orgullo. 2016-64 2017, 38, 2018, 63, 2019, 37 y una niña de 3 años, 2020, 12. Este año solicitamos y exhibimos la publicación de un protocolo con perspectiva de género para el manejo del castre, que se cumpla con el derecho constitucional de separación de iglesia y de Estado, que de una vez y por todas las mujeres tengamos el derecho de decidir por nuestro cuerpo y que en nuestras escuelas se integre el currículo con perspectiva de género. Queremos la discusión inmediata de la Procuradora de las Mujeres, Léez Ciboria, quien ha demostrado su plena incapacidad y desconocimiento de los asuntos de nosotras las mujeres. Este individuo mantiene silencio ante los feminicidios, incluyendo los más recientes, como el de la mujer asesinada en Aguado. La misma semana en que se vería la vista de su divorcio. Por otro lado, la joven de 19 años asesinada en Moca y el feminicidio de Alexa, a quien atribuyeron por las redes y le crearon un falso juicio que detonó en su asesinato. ¿Hasta cuándo el silencio de Lercy? Merecemos una Procuradora que fiscalice las políticas públicas del gobierno de Puerto Rico y no sea una cómplice y sello de goma más del Estado. Exigimos la declaración de un Estado de emergencia debido a la violencia de género, destacando que a nivel local y mundial hay más muertes de mujeres asesinadas que por causa del maldito coronavirus. No podemos continuar teniendo una gobernadora de mentiras, que vive enajenada de que la realidad en Puerto Rico es que alrededor de una mujer es asesinada en nuestro país cada seis días y que a nivel mundial las cifras anuales de mujeres asesinadas rondan en los 50.000. Queremos un Estado de emergencia contra la violencia machista que nos mata. Queremos un Estado de emergencia no porque estamos locas, ni somos exageradas, ni vivimos con delirio de persecución, sino porque nos matan. Y la gobernadora de pacotillas de este país es igual de responsable que los asesinos al ignorar las peticiones de las compañeras que sí trabajan el tema. No vine a parir, no te pertenezco, no vine a parir, no te pertenezco, cuenta pa' lo mío, libre como el viento, cuenta pa' lo mío, libre como el viento. Va cayendo, va cayendo, va cayendo, va cayendo, el máximo de este pueblo lo vamos destruyendo. El máximo de este pueblo lo vamos destruyendo.